Tu cambio de voz de niño a hombre, porque también pensarían que estabas endemoniado, a lo mejor. De niño, no, pero ha sido, con el paso del tiempo, hombre, los cigarrillos han hecho lo suyo y algún que otro, el orujo también, porque yo, no, yo he sido, en realidad he sido tonadillera durante muchísimo tiempo. Yo he cantado flamenco y después he cantado zarzuela y he hecho musicales y mi registro vocal cuando empecé a cantar zarzuela era tenor, tenor ligero. Y después se me ha ido poniendo esta voz de hombre con la que estoy encantado, la verdad.